Mi barrio no es un juego, ven para este lado, verás que no es un cuento Mi barrio es peligroso, no creas lo que piensan Ven y se testigo, de todo lo que pasa Mi barrio si es manchado, estos pinches locos En cortos se la fleta, mi barrio respetado Somos cagapalos, mi barrio la cantera 417, somos canteranos, andamos ubicados De nadie le corremos, a todo le topamos No nos arrugamos, siempre bien parados En la pinche esquina, todos bien tumbados Pienzala dos veces, mis compas son manchados Te sacan el filo, a mi compa el sartas Un firme saludo, saben que ahí andamos Bien puestos pa' la guerra, defendemos el tierra No cualquiera entra, mi barrio la cantera Ese se respeta En, 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 en el barrio En el barrio me la vivo, machín De tanta cosa llega el alucín De lunes a lunes me la paso de poco Ya muchos piensan que estoy loco Le sirvo en el juego, conecto con mafia lirical de nuevo Te lo digo, de huevos perro Me recorto desde mi cerro Y en cero sin dinero, nada más lo que es Te conozco al barrio, al derecho y al revés Wey, si no te la sabes, te la cuento Mexicano cien por ciento En la calle viviendo al abecio Por todos lados, miras inclinados Esto se mira todos los días Aquí en mi barrio Es costumbre andar en la calle Diario desvelado Por lo que me fumé hace unas horas Una más para el barrio que levanto Son realidades las que les canto Días con feria y lo que era Otro sin nada y la amarilla bien perra Vida de barrio en la que vivo Si con, fégate unos chivos Si no me conoces nada No ande hablando cagada Soy el lunes 12-11 Por si no lo sabías Me vale verga todos los días Bien violento haciendo esta canción De Acámbaro a Jalisco Se hizo la conexión Hasta Zapoplan Seguimos sonando Verde, blanco y rojo Representando Soy el pinche Julio El que sigue sonando Este es el barrio bajo Donde he nacido Crecido Con puro perro erigido Tirando el sur Por donde quiera que yo ando Mi 3 y mi LK Los sigo representando Somos unos locos Malditos canteranos Sobsa y Logote Somos mexicanos Con el pinche Droguis Haciendo esta rola La cantera wey La que aquí siempre controla Con el pinche Iván Haciendo los desmadres Mexicano loco Sureño Soussider Sobre Liru Siki Alucínate carnal La cantera Records Con mafia lirical Pelones malditos Malillas Sureños Cyclone Amicida Me gustan lo que eras Cagüilas Tumbar enemigos Tokila Kingo Street Soussider Te pongo mi fierro en la noca Pendejo por leva Nomás con te trucha Le juegas al verga Si así yo no puedo Me entero No pienso Le jalo al gatillo Y te vuelo los sesos Tengo con queso Peso por peso Doy más que el filo Los aniquilo Kill up No tires te digo Te advierto Mi arsenal está completo Chiflo y te está transabueso Con Moza me entreno esta nota Sigo pegando y sin flota Guache me no se me esconda Firme sobre la rotonda Paisas que truen en las flonas Jaimes me tunan algunas Limpas o faldas no importa Voy a comerme esa torta This is real Simple sick Mi lado malilla controla No quiera tumbarme en la mona Chapeta en mi vida no es moda